La casa, que en algún momento, cuando la ONS le ofrece, perdón, los de Corfo con bienes nacionales, la isla en esa época, empiezan a llegar a un acuerdo y mi abuela siempre ella dijo, yo le presto el terreno, se lo presto. Porque antiguamente, muchas veces lo hemos conversado con Marco este tema, no había la mala costumbre o el mal hábito que los rapanoias están adquiriendo ahora, ¿Ya? ¿Ya? De registrarlo como un nombre propio. De venderlos, de vender, pero siempre usando palos blancos. Hay muchos palos blancos en rapanoia y es así, es lamentable decirlo.